¡Hola! Después de tanto tiempo, aquí estoy para hacer un nuevo video. Estamos en uno de los periodos más interesantes en la bella Italia, que es ese momento de la transición entre el verano y el otoño, cuando no es tan caliente, menos mal, pero tampoco hace frío. Hoy vamos a dar un paseo en las afueras de la ciudad, hacia una zona de montaña y a disfrutar del paisaje. Música Mi recolección de moras de hoy. Excelente. Este es el pequeño bosque de moras, en este camino de montaña. Un tesoro de la naturaleza. Para mí, que no soy experta en moras, ha sido todo un descubrimiento saber, darme cuenta, que estas rojas, con este color tan lindo, son las más ácidas, y en cambio son las negras, como esta de acá, las más jugosas y dulces para comer. La mora. Una fruta rica en vitaminas y antioxidantes. Y la mejor manera de consumirlas es justamente así, de manera natural, recién tomada de la planta, porque se pueden aprovechar mejor sus propiedades. Lógicamente, no siendo una fruta que se da en todas las épocas del año, la gente la toma, la hace en mermeladas, en jaleas y en otros productos que encontramos a veces industrialmente, para poder aprovecharla el resto del año. Pero, esta forma de comerla así, directamente del árbol, es la forma más sana, y mejor indicada para aprovechar sus propiedades. Y para concluir, les diré que esta experiencia de caminar entre las moras, y disfrutar de la naturaleza, me hace darme cuenta de lo linda que es la vida en estas zonas de provincia, donde se puede estar en más contacto con los bosques, con las plantas, y donde la vida, al ser más tranquila, más serena, nos ayuda a encontrarnos con esos valores tradicionales de la naturaleza que vale la pena mantener. Hasta la próxima, amigos.